Es que se la traga el mazo Jeje, ni imagino Uy, casito loco, ¿vale? Te sopló la nuca Ay Compadre Ay, compadre Un toplo a casa de acá Tenemos gente al frente Tenemos gente al frente Uy, me vienen a ustedes En la tienda de acá hay un pendejito Hay que seguir avanzando por estas casitas Cuidado, Merced, me dispararon el del frente Hay gente acá, hay uno acá, hay uno acá En verde hay uno acá Están aquí en este edificio Ahí está Falta una más de Sandos en este tipo Sí, payaso ahí, sí, 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 sí Pero aquí abajito lo tienen Y hay uno cálculo Al de verde Al de verde Mira, se ha tirado, sí Ahí está, está avanzando por acá Está avanzando por la ná ¿Qué le vi? Míralo, 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 míralo Ha batido muerto ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Está en el segundo piso, en el segundo ¿Dónde está el chota? ¡Sí, pendejo! ¡Ay, me tumbó el hijo de perra! ¡Sí, me pueden venir a Ramiro! ¡Buena, Ramiro! ¡Buena, buena! ¡Chúpalo, chúpalo! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Solo quedan dos! ¡Solo quedan dos! ¡Sí! ¡No nos separemos! Están muy separados del día Sí, 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 sí ¿Qué matamos? Es que tiene una plaza estar yo Entonces están por acá ¡Vale, vale, vale! ¡Esquerra, izquierda, izquierda! ¡Buena, Ramiro! ¡Buena, buena, buena! ¡Ya murió ese man con el ataque! ¡Ya murió con él! ¡Chupa, pibuñaño! ¡Bueno! 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 ¡Chupenle, hijo de putas! ¿Se pongo las divinas o no? ¿O qué te... ¡Claro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A mí solo porque me maté ese hijo de puta que está escondido en la esquina aquí, en la ventana, diré! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, pues! ¡Ja, ja, ja, ja! Y que me tumbaran el video de Youtube, ¿no? ¡Pero no están en esta canción! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me maté mucho, güey! ¡Me maté hartísimo, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me maté hartísimo, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puras asistencias, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde va a ponerlo?